Hola, hola, bienvenidos a un video más. El día de hoy pues ahí nos encontramos con Rosita y pues ahorita pues ella me va a preparar el almuerzo y pues acá les vamos a mostrar un poquito de lo que se está preparando ahorita porque bueno definitivamente dieta, dieta ni siquiera me dijeron nada ni nada pero yo trato la manera, bueno casi siempre como así, así más verduritas y todo eso comemos acá con nene o hierbas también y cosa frita casi no, entonces acá tenemos el pollo, miren este pollo ya está marinado, condimentado como les dijera con sus ingredientes, ya está ahí con ajo, cebolla y cilantro, entonces ahí está a mí como me gusta prepararlo así y dejarlo en el freezer donde se congela para que no se arruine, entonces cada vez que necesito sacar algo pues lo bajo y para que se suavice pues ya poderlo, yo digo que sí, todavía, ah pero bien sale, bien sale porque estaba pura piedra, todo sale, mira completo, ah sí, pero bien ahí va saliendo poco a poco, tocaste, sí sale verdad, está suave, ajá, a mí me gusta más así como la costillita, no me gusta tanto la pura pechuga, pero si lo hago revuelto, como ese, es un pollo entero, hay pechuga, solo lo que no me gusta meterle casi es la pierna y las alitas, eso sí no, fíjense que estoy teniendo un poco de fallas en el teléfono, eso es lo malo ahorita pues, aunque sea así por partecita, ahorita vamos a ir grabando porque sí me está afectando un poco, pero ahí vamos, ahorita voy a poner el pollo al fuego porque como ese va a fuego lento, va a fuego lento, entonces quiere, quiere ponerlo luego para que se vaya cociendo despacio, como a ese pollo yo no le echo aceite, no le echo nada, nada, solo, ¿qué pasa? solo se tapa, pastel, ay de veras si dije que, cuando vengas de la escuela, este va a haber pastel, y tu tía Rosita va a ir a comprar, es que qué ratos está que pastel quieren, y yo dije que iba a mandar a comprar ayer y se me olvidó, pues sí, este, ese pollo, bájale más, solo es poquito fuego lo que es, y se tapa para que así sube y bote el agüita y con esa misma agüita pues se cosa, ahora si definitivamente se seca, pues se le agrega un poquito de agua nada más, para que, ¿cuántos pedazos metiste? tres, metí otros dos, así para que queden para la cena, porque si no, porque verdura va a quedar, se ve que hay bastante, así con huesito, porque a mí me gusta así con huesito, y un pedazo de pechuga para el nene, porque a él sí le gusta así, porque no le gusta con hueso, no sale, no hay ni un pedazo allá en el sartén, ah, no, es que no sale todo, ah, yo pensé que la pechuga estaba sacando, pero sí me listo, pero sí sacaste un pedazo de pechuga, o no, sí, antes de con eso, bueno, solo con eso y el cuadril que tiene bastante ah, bueno, entonces solo con eso, como él no come mucha carne, no mucho le gusta, pero sí a veces sí pide, está bien con eso, que se congene de nuevo, porque si no, si se arruina, entonces este, ahí se va a cocer, como les digo, un poquitito de agua se va a necesitar, si es necesario nada más, pero aceite no, y el pollo, pues, ahí congelado, pues, no se arruina, ya está preparado con sus sabores, y pues, solo le echamos sal, y cebolla, ajo, ajo, sí, bastante, y cebolla, para que haga bastante sabor, y cilantro, eso es lo que nada más le pongo yo, y pues, acá lo vamos a acompañar con unas verduritas, así, salteadas, igual, que no van a ser cocidas, ni fritas, no, que van a ser así, al vapor, ajá, así sudaditas al vapor, igual que el pollo, y estas, pues, ya les tardó, pues, se pone el fuego, así a fuego lento, tapado, igual, con la agüita que, que saca, pues, con esa misma, se cocen, a mí como me gusta bastante, y al nene le encanta comer así, también, yo siempre, la otra vez que hice, así de ensalada, le gustó también, va, el pollo y con ensalada, ah, sí, ajá, ah, feliz, él, él, dice, ¿cómo dijo? hoy sí comí rico, no sé cómo dijo, solo así, así, ajá, y con su dedito, con like, ¿no? oh, sería el todavía, ajá, ahorita, pues, eh, al estar el almuerzo, pues, ya vamos a almorzar, igual, él ya comió, ya comió fruta también, durazno, comió naranjas, ay, anda galgueando, esta patadita, así se la pasa todo el día, entonces, este, así está como, vamos a preparar el almuerzo, y, pues, ya al rato, este, les voy a estar mostrando, ¿verdad? ahorita voy a, voy a ayudar, yo también, bueno, entonces, ya casi, ya no se terminó, ¿te vas a ver? ¿te vas a ver? ah, pero no, 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 si se pone todo feo, me avisas, bueno, entonces, este, vamos a, la lavadura ya terminó de lavar, sí, mi amor, ya, ay, déjala, ahorita vamos a ir a apagar, entonces, ah, yo estaba viendo unos comentarios que la gente estaba diciendo que, para la operación que me hicieron, no ponen puntos, o desde cuándo ponen puntos, dice, pues, yo nunca me había operado el ojo, y yo ni siquiera me había pasado por la mente por entrar también, yo no sabía, y cuando me dijeron que, pues, supuestamente, yo no sabía que no ponían puntos, entonces, ya a la hora que me dijeron que, que si ponen puntos, yo me quedé sorprendida, y no sé si antes no ponía o qué, pero la gente dice, ¿desde cuándo ponen puntos? Entonces, a ver, la verdad que yo no sé, a mí, es el número 5, 5, no, yo no sé, ¿verdad? Desde cuándo, pero a mí sí me pusieron puntos, me pusieron como unos 5, porque ese día que me los fui a quitar, ese día que me estaban quitar y quitar, y no terminaban, luego sí como 5 puntos, pero yo, o no sé exactamente, ni le pregunté a la doctora cuántos puntos, pero a mí me dijeron, antes de operarme, que eran 2 puntos, 2 puntos, pero yo sí sentí que me pusieron, María, porque ahí estaba sacarle, sacaron, y como también, tal vez porque no se, no se agarraba a mí, como penitas, me imagino que todo, ¿sí por qué? No, casi no se miraba penitas, pero, yo no apenas los pude ver, no, es que se miraba así bien claro, 2 puntos no, ¿no se miraban más los eran? No. Sí, porque yo sí no me vi en el espejo, porque igual, me dolía al abrir mucho el ojo, y me lastimaban las puntas de los puntos, o sea, donde hacen el nudito, las puntitas, pues eso me lastimaba. Mami, cuando termines de grabar, jueves, no se escondirán. Gracias a Dios, este, ya no, ya no me duele tanto, pero sí todavía lo pongo rojo, porque ese día que me quitaron los puntos, me quedó rojísimo, ¿verdad? Se quedó rojo otra vez. Pura sangre me quedó. Porque antes estaba quitando los rojos, pero como te, ya que no, se las tiró, y, cuando te quito el rojo, se me puso pura sangre otra vez, y ahorita ya se me va pasando un poquito, pero sí, este, me dolió, me lastimó. Se las tiró. Mami, ya estás bien. Entonces, sí, ya poco, poco me falta para aquí. Vaya que Dios ya salió. Gracias a Dios, mi amor, que ya. Gracias a Dios, que ya salió bien. Sí. Mami, cuando termines de hacer eso. Se te sale bien. Interese pues, estoy platicando. Entonces, este, eso fue lo que estaba preguntando a las personas, ¿verdad? Pero, como les digo, yo no sabía, no tenía ni idea. Entonces, a mí me dijeron que sí ponen puntos, y pues, a mí sí me pusieron, porque ya me los voy a quitar, y sí, sí me los quitaron. Entonces, es seguro que sí ponen puntos, pero no sé si antes no ponían, o no sé cómo, ¿verdad? Pero, la cosa es que a mí sí me colocaron puntos, y, no sé, no sé si todos los hacen así o no, pero, de que me pusieron puntos, me pusieron puntos. Entonces, no sé qué van a tener las personas ahí, pero como les digo, no sé si en todo, en todos, este, hacen así, de poner puntos, pero, en mi caso, sí me pusieron, y ahí, a todas las personas, les ponen puntos, porque, yo ya les había dicho, en los videos anteriores, que, me habían dicho, que a los ocho días, fuera quitarme los puntos. Entonces, porque eso fue lo que me dijeron, y así hacen a todas las personas, ¿verdad? Todas les ponen puntos. Y, pues, eso era lo que les quería platicar, ¿verdad? Porque, sí había, personas como quien dice, que uno no sabe, era algo así, ¿verdad? Pero sí, no sabía, antes de que me operaran, pero ahora sí, ya sé que sí, que sí ponen puntos. Entonces, eso, les quería comentar, ¿verdad? Pues, a ver qué opinan las personas, que estaban opinando ahí, que no, que no ponen puntos, que te vuelven, entonces, en mi caso, sí me los colocaron. Entonces, este, vamos a dejar por acá, este video, saludos y bendiciones a todas las personas, que nos puedan ver, y siempre gracias ahí, por sus oraciones, por sus buenos deseos, por sus palabras de ánimo, gracias por todo, ¿verdad? Porque, son personas que, en verdad lo aprecian a uno, ¿verdad? Y, eso es bonito, se siente bonito, ¿verdad? Que hay personas que, si lo aprecian a uno, tanto como también hay personas que, uno a veces no les cae bien, o les cae mal lo que uno hace, y todo eso, entonces, igual, gracias también, porque siempre están ahí, al pendiente de los videos, bendiciones, donde quiera que se encuentren, y nos vemos hasta la próxima, adiós.